¿La prueba de guante de nitrilo sumergido en combustible sirve para poder determinar el hinchamiento de una correa de distribución? Se dicen cosas, se hacen pruebas relacionadas con un problema muy grave de hinchazón de las correas húmedas en los motores 1200 PureTech. En este vídeo vamos a ver información muy técnica en respuesta a un comentario que me dejaron en los anteriores vídeos, de que la prueba de guante de nitrilo es la mejor explicación y la que más convence a los usuarios afectados. Con los biocombustibles en juego y los sistemas de filtro de partículas que están equipando los modernos motores de gasolina, la dilución de combustible está cada vez más presente y por lo tanto se han realizado estudios para verificar el impacto de su uso. Vamos a ver el tema de los biocombustibles que nos afecta a cada uno en menor o mayor medida, ya que los estudios nos revelan un comportamiento diferente en cuanto al TAN, la acidez, y el TAN, la reserva alcalina. Obviamente las mecánicas con correas húmedas y correas bañadas en aceite van a ser siempre las más afectadas, pero en un motor, además de correas, hay juntas y retenes, hay piezas que pueden sufrir un desgaste por culpa de estos biocombustibles, y por lo tanto este vídeo no es exclusivo para un motor URETECH. Las pruebas de sumergir guantes de nitrilo en combustible, dando a entender de que esto mismo sucede con la correa húmeda, puede ser de que no sea correcto, visto en base a diferentes estudios relacionados con el hinchamiento. Me voy a centrar en explicar por qué la prueba del guante de nitrilo sumergiendo en combustible no es adecuada para juzgar una correa húmeda y el efecto de hinchazón. Hay estudios que revelan una sustancia que se encarga de contrarrestar o mejor dicho impedir el hinchazón de los materiales que se están empleando para fabricar correas juntas y retenes. Para realizar este vídeo me voy a apoyar con información de fabricantes de correas y de varios estudios que se han publicado al respecto de los biocombustibles. Sin perder más tiempo voy directo al grano, pero antes permíteme pedirte que te suscribes al canal y dar a la campanita para recibir nuevas publicaciones. De esta manera estás ayudando para el crecimiento del canal. Vamos al lío. Primero, en un motor hay ambiente con gases de la combustión y estos gases tienen un impacto también en la correa de distribución. El fabricante continental no habla solo y únicamente de combustible y nos revela el problema de cristales, frutos del ácido acético y el bioetanol por lo tanto juzgar solo el combustible no es correcto. Gates, otro fabricante de correas, tampoco señala solo y únicamente el combustible como responsable y habla de contaminantes en general. Segundo, porque el aceite está contaminado con biocombustibles en diferentes proporciones y existe una evaporación parcial de ciertas partes fracciones ligeras y depende muchísimo del uso que está haciendo cada propietario. Tercero, la reserva alcalina deben y la acidez tan juegan otro papel importante. Hay estudios donde se ha visto un impacto negativo con el uso de etanol en el combustible. Este uso afecta al tan y el teven, además formación de depósitos y a la propia viscosidad del lubricante. A continuación, pongo en pantalla una interesante gráfica al respecto, sacada de un estudio que es relacionado exclusivamente con el comportamiento del tan y del teven. Puedes pausar el vídeo y ver tranquilamente para mejor comprensión. Sobra decir que ya he aportado estudios de los motores PureTech, de análisis de grandes tendencias y además análisis de usuario con esta misma mecánica donde vemos un derrumbado total de la reserva alcalina de BN y por lo tanto tenemos otro factor más y no es solo y únicamente el combustible. Cuarto, muy alta nitración, lo que es muy crítico también y esta sustancia en pleno contacto con la correa de distribución tiene mucho que ver, ya que pasa justamente todo el flujo por el mismo hueco de la correa de distribución dirección a la tapa de válvula. El propio fabricante ha actuado modificando esta tapa de válvulas por una evolución mejorada. Dicho todo esto, no sirve usar biocombustible o combustible puro ni mezclar con aceite de motor, ya que solo se va a tener en cuenta estos contaminantes, sin tener en cuenta los otros contaminantes, ni la evaporación de fracciones ligeras de combustible. Quinto, la correa no está compuesta solo y únicamente por caucho de nitrilo NBR y la industria está utilizando caucho de nitrilo hidrogenado HNBR. La palabra nitrilo puede ser bastante confusa, ya que NBR es caucho de nitrilo y HNBR es caucho de nitrilo hidrogenado. Además, las correas tienen cuatro capas o materiales diferentes que forman un conjunto, no es solo un compuesto único. Pongo en pantalla la imagen del fabricante Gates que ha compartido la composición de la correa de distribución, de modo que no sirve usar un guante de un solo componente que no utiliza la correa de distribución, solo se parecen y si la industria dice que NBR, caucho de nitrilo, no es lo mismo que HNBR, caucho de nitrilo hidrogenado, no sirve esta prueba de guante. Sexto, porque la industria ha encontrado un compuesto estrella con el que hacer frente a la hinchazón de los materiales utilizados para fabricar juntas, retenes y correas bañadas en aceite. Este compuesto estrella ha sido encontrado para hacer frente exclusivamente a los biocombustibles, en concreto bioetanol, además de otras sustancias como el tolueno utilizados como aditivo antidetonante en la gasolina. Si recuerdas, en el vídeo del estudio de estos motores, Puretech mostraba dos análisis de tendencia de dos vehículos Peugeot 308 con mecánica 1200 Puretech. En este estudio se mostró una altísima carga de silice, lo cual era sospechoso y dudaba mucho de que sea relacionado con la correa de distribución. Los investigadores del estudio señalaban directamente la propia correa de distribución y como yo siempre pongo en duda cualquier cosa que se dice por ahí, he investigado a fondo este fenómeno. Bien, hay estudios exclusivos donde se está usando concretamente el silice para estudiar el comportamiento de las propiedades térmicas y de hinchamiento del caucho de nitrilo hidrogenado. En dicho estudio señalan de que el HNBR, el caucho de nitrilo hidrogenado, tiene problemas con altas temperaturas y fluidos agresivos como pueden ser el etanol y el tolueno. De modo que se hace un uso exclusivo de anagir silice en diferentes porcentajes para poder superar este problema y se centran principalmente en estudiar el porcentaje óptimo de silice. Señalan directamente de que el caucho de nitrilo hidrogenado tiene muchas ventajas frente el caucho de nitrilo, pero con la entrada en escena de bioetanol y el tolueno las cosas se tuercen. Si recuerdas, la entrada en vigor del uso obligatorio de bioetanol es en el año 2018 en España y por lo tanto es muy probable de que las correas de distribución han tenido que ir evolucionando para adaptarse a estos cambios. Para hacer este estudio hacen uso de diferente porcentaje de silice. En total hay cinco tipos de compuestos utilizados y cinco tipos de mezclas, más el compuesto sin añadir silice y de esta manera los están comparando. Todo esto lo muestran con unas gráficas estupendas mostrando el hinchamiento en función del uso de etanol o tolueno. Por mi sorpresa, también hacen una comparativa con agua, lo cual en un motor no pinta mucho, salvo los propios vapores de los propios gases de la combustión en los que hay también condensación. Y esta condensación debe de salir por la propia tapa de válvulas. Pero atención, antes de llegar a la tapa de válvulas, estos gases pasan directamente por el mismo lugar donde se encuentra la propia correa de distribución, lo cual significa de que la correa de distribución tiene contacto con vapores de agua o con gases o con condensación de agua. De modo que nuevamente no depende solo y únicamente de un combustible, y hay información relacionada que puede tener un impacto importante. Pondré capturas y si quieres estudiar a fondo, tendrás que pausar el vídeo y ver todas las capturas tranquilamente. Considero de que entrar a profundizar más en este asunto ya es muy técnico y no es mi trabajo meterme en semejante berenjenal. Dicho estudio sirve de ejemplo, junto con el estudio de análisis de aceite usado de los Peugeot 308, de que el silice tiene una relación y es utilizado para solventar los problemas de hinchazón de las correas de distribución. Por lo tanto, dicho todo esto, es más que obvio de que un simple guante de nitrilo no vale y es una irresponsabilidad usar en modo de comparación. Ahora bien, esto es lo que se sabe y lo que no se sabe complica aún más las cosas, porque existen materiales que son aún más resistentes que el propio caucho de nitrilo hidrogenado. Por ejemplo, furo evastomeros, conocidos como FKM, o también perfuro evastomero, FFKM. Este segundo compuesto es extremadamente caro y muy extremo. Quizá la industria de automación nunca va a recurrir a un compuesto tan exclusivo y tan caro. Si dedicas unas cuantas horas en ver fichas técnicas de diferentes productos de protección, podrás ver compuestos utilizados además del propio fluoro evastomero, también se puede ver con facilidad el butilo. Además, el propio caucho de nitrilo está bastante utilizado y también se le atribuyen ciertas propiedades de resistir a ciertos químicos. Bien, todo este cuento es para poder entender que para mí hacer una comparación entre una correa de distribución y un guante simple de nitrilo no es correcto. Hacerlo es equivalente a desprestigiar todos los estudios y análisis que hay al respecto. No puede ser que toda la industria está completamente equivocada y con una simple prueba de guante es suficiente para demostrar los hechos. Para terminar, voy a lanzar una pregunta muy polémica. Dado que te he informado de que la industria maneja nuevas sustancias que pueden mejorar el hinchazón de la correa de distribución, ¿de verdad piensas que los reprogramadores de vehículos son los que han solucionado todos los vales? ¿O es la evolución de la propia correa de distribución gracias a nuevos compuestos? Cuéntame en los comentarios qué opinas al respecto. Ahí lo dejo y que sirve de reflexión para muchos que piensan de que son las repros que han solucionado todos los males de las correas de distribución en los motores 1200 PureTech. Bien, gracias a este vídeo ya tenemos mucha información de que la industria podría haber movido ficha y mejorado las correas de manera que el hinchazón ya no sea un problema como antes. Yo tendría muy serias dudas de los que se atribúen el único mérito de una reprogramación de la electrónica como el único remedio de un problema muy técnico con muy difícil solución. Esto es todo por hoy, espero que este vídeo te haya sido útil y que hayas podido aprender algo nuevo, algo diferente. Gracias por ver el vídeo hasta el final. ¡Hasta la próxima!